Un primo de Drácula que decidió que eso de alimentarse de sangre no era muy saludable y conoció los libros y se obsesionó con los libros. Y de tanto leer y hurgar en los rincones más ocultos se hizo adicto a las palabras, a las letras. Este y otros personajes de la literatura se pasearon por el campus de la Universidad del Magdalena durante la apertura de la quinta edición de la Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura, Phil Smart. Ese libro que aplazó y que debió haber leído, seguramente Draco, el devorador de palabras, irá a visitarlo esta noche para devorarlo si no lo hace usted primero. ¡Diquirite! ¡Tiene un libro para mí! Los más pequeños junto a sus familiares disfrutaron de una jornada lúdica, vestidos con disfrazos de sus libros e historias favoritos. Toda una fiesta de las letras llena de color y cultura. ¿Y de qué están disfrazadas? De doctora. De Capitana América. Los invito a la Feria del Libro de la Universidad del Magdalena. Me ha parecido increíble. Es un método de aprender con actividades, tanto para niños desde los más chiquitos hasta los más grandes. Sobre todo también los libros que es lo que buscamos resaltar en esta feria. Me parece espectacular que cambiemos esa forma tradicional que se viene manejando y enfocarnos más en la educación, en la formación a través de los libros. Magnífico, porque a final de cuentas los dulces los podemos conseguir todos los días, en cualquier lugar, mientras que un libro les puede dejar un buen aprendizaje. Durante el acto inaugural, el rector Pablo Vera le contó a la ciudad, al país y al mundo, una buena noticia que relaciona el fascinante universo de la lectura con la sostenibilidad. En esta Feria del Libro vamos a lanzar el primer libro que se imprime en Colombia en papel piedra. ¿Y qué es papel piedra? Un papel 100% reciclable y es un libro precisamente sobre el microplástico. Lean, es gratis, sale barato y se disfruta enormemente. Y bienvenidos a un mar de palabras que nos unen. Aún más incluyente e innovadora.